Si vives de alquiler, vete preparando para la declaración de la renta. Como ya he comentado, falta un poco más de un mes para presentar la declaración de la renta. Por eso, si vives de alquiler, vete preparando en lo que te voy a comentar a continuación porque la mayoría de las comunidades autónomas tienen deducciones para las personas que viven de alquiler, sobre todo si tienen menos de 35 años. Lo primero, por supuesto, es que tengas contrato. Asegúrate que salen todos los datos, tanto tuyos como del dueño del piso, ya que vas a necesitar meter nombre y apellido del dueño del piso y su DNI. También, por supuesto, debe aparecer la dirección. Y, muy importante, también que aparezca la referencia catastral, ya que también la vas a necesitar al hacer tu declaración de la renta. Y muy, pero que muy importante, la mayoría de comunidades autónomas exigen que para que tú te puedas aplicar una deducción en la declaración de la renta, esto sobre todo es, por si luego te lo pudieran exigir, que la fianza legal esté depositada en el organismo público de tu comunidad autónoma. Esto es algo que debe hacer el dueño del piso y que cuando lo hacen deben de darle un justificante de cómo que lo han hecho. Por lo tanto, ahora que estamos a tiempo, ya digo, te queda un mesecillo para hacer la declaración de la renta, te aconsejo que le vayas pidiendo una copia del justificante de haber depositado esta fianza. Espera, espera, no te vayas todavía. No te olvides de dejar tu like y de suscribirte a mi canal. Ah, y si te gusta leer y quieres apoyar el contenido, no te olvides de comprar mi libro. Tienes enlace de compra en el cajón de información. ¡Gracias!